Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ha terminado con todo éxito, con muy buena calificación, este Mundial de Ciclismo Junior de Pista que tuvo como escenario el velódromo Alcides Nieto Patiño. Temos al profe, al seleccionador nacional, porque es una histórica presentación la que hizo Colombia en este campeonato mundial. De manera, profe, que felicitaciones, muy buena cantidad de medallas de estos jóvenes ciclistas que ya nos dicen a las claras qué vamos a esperar de ellos en el futuro. Bueno, primero que todo, saludos a ti. Gracias por estar multiplicando la información que tenemos, a todos tus seguidores, a Federación Colombiana de Ciclismo, a Colombiana, al Ministerio del Deporte, a esos entes regionales que siempre están pendientes de los muchachos y que podemos hacer bien las cosas. Felices, felices porque, como siempre lo he dicho y te lo dije al principio, antes de que empezaste el Mundial, la idea era que los colores de nuestro país estuvieran en lo más alto, estuvieron en lo más alto. Pudimos guiar a esos muchachos a que cumplieran su objetivo, pudimos lograr matizar muchas cosas. Yo pienso que felices, o sea, no le podemos pedir más a la vida y más. Ganar en casa, yo creo que eso tiene un doble valor. Ese Kairin sigue siendo una de las fortalezas de Colombia, profe, ya lo habíamos visto con Kevin, luego con el pelado Jaramillo que retuvo medalla de plata, que había logrado en el anterior Mundial, y ahora con las chicas, ese 1-2, que emocionó toda esta tribuna aquí, en el Velódromo, al cine de Nieto Patiño. Sí, felices, felices porque es una prueba muy bonita, es una prueba donde nos hemos ido cogiendo confianza poco a poco y la hemos matizado muy bien. Seguir, seguir con ese tema y llegar a ser grandes en el mundo con esta y todas las pruebas de la pista, que son muy hermosas. Y hace más grande esta presentación, que casi todos eran primíparos en un Mundial. Sí, o sea, nosotros, de acá lo único que repitió fue Francisco Jaramillo, el resto todos eran primera vez que corrían un Mundial, excepto las niñas de ruta que ya habían hecho el Mundial de Glasgow, que habían hecho los Panamericanos, pero en la pista, todos, excepto Francisco, eran nuevos en el Mundial. La próxima salida internacional del ciclismo colombiano serán juegos Panamericanos. De este grupo juvenil, ¿habrán algunos que estén ya con el grupo élite en Santiago de Chile? No, no, yo pienso que nosotros tenemos que ir haciendo las cosas paso a paso, ellos son juveniles, ya yo creo que ellos merecen un descanso y empezar a proyectar los próximos años y en este momento no hay una gente que nos representa en la categoría de élite y seguiremos con ellos, reforzando con estos y seguir para arriba para tener la mejor selección, posiblemente el próximo año en Juegos Olímpicos o en Olímpicos 2028. Qué bueno, profe, pues nos alegró de nuevo saludarlo, reiterarle la felicitación y ahí vamos a estarlo acompañando, siguiéndole la huella a todos estos muchachos. Muchísimas gracias siempre por atender el micrófono del periodismo de Logros. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por multiplicar esa información. Muy bien, ahí están las noticias positivas del ciclismo de Logros para Contar. ¡Gracias!